¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a ver en este vídeo dos novedades de perfumes de caballero tenemos un perfume de forma individual de flor de mayo y un lote también de flor de mayo y además os voy a hacer un pequeño repaso de regalos de perfumería que podemos hacer para caballero por menos de 10 euros así también, bueno, pues si os interesa alguno ya sabéis que lo tenéis en Mercadona Empezamos con los perfumes individuales La nueva, que es esta que estáis viendo aquí, esta es novedad de cara al día del padre es mini perfume de hombre flor de mayo, agua marina, aquamarín, 25 mililitros, 1,50 Este perfume nuevo tiene, bueno, pues es de la familia acuática, es de la familia floral acuática y bueno, pues tiene una fragancia, ya que es nueva también para que tengáis la referencia, bastante fresca Eau de Toilet de hombre enciende, for him, 7 euros y son 100 mililitros Colonia de hombre impacto, que cuesta 6,30, tiene 200 mililitros También por menos de 10 euros tenemos esta Colonia Eau de Toilet de Victoria y Luquino en la número 2, frescor extremo La Colonia como tú, viento, que son 100 mililitros y cuesta también 7 euros Por menos de 10 euros también tenemos Afan Eau de Toilet for Men, 8 euros, viene 100 mililitros En la imagen siguiente también tenemos Colonia Gesto, que cuesta 5,50 y tiene 100 mililitros La Colonia de hombre, sesgo, 9 euros, son 100 mililitros Como tú, aventura, para caballero, 100 mililitros, 7 euros Pasamos a otra imagen donde vemos otra de vitro y luquino, la número 3 que en este caso se llama seducción magnética, viene en 150 mililitros y cuesta 9,90 Tenemos Codicia para caballero, 100 mililitros, 9 euros Pasamos a la siguiente Colonia, Eau de Toilet como tú, triunfo, 7 euros, vienen 100 mililitros También tenemos agua de Colonia Brumel, 250 mililitros, 9,95 Eau de Toilet para caballero Complicity, 100 mililitros, 8 euros En la imagen siguiente tenemos Desafío Sport, que viene en 75 mililitros Esta tiene un tamaño un poquito más pequeño y cuesta 7 euros De vitro y luquino también tenemos la número 1, que se llama Vitalidad Salvaje Viene en 150 mililitros, la verdad es que es un tamaño bastante grande y cuesta 9,90 Igual que las anteriores que hemos visto Vemos también de la marca Pacha Ibiza, la Colonia Psicodeli Que tiene 50 mililitros, esta también es de las pequeñas, cuesta 6 euros También de Pacha Ibiza Clandestino, 50 mililitros, 6,95 Pasamos a la siguiente Colonia, Eau de Toilet Límite Action Water De 100 mililitros, 5,90 También por menos de 10 euros tenemos el perfume de Caballero L, 100 mililitros, 9 euros En la imagen siguiente tenemos Colonia para hombre Adidas Dirt Edition, 50 mililitros Esta es un poquito más pequeña, 6,50 Eau de Toilet Criterio Ego, 9 euros, vienen 100 mililitros También tenemos Adidas Anthem Edition, 50 mililitros, 6,50 Y luego entre los lotes también tenemos una novedad que os voy a indicar también la primera Y luego ya os digo los lotes que hay Tenemos este otro lote de Flor de Mayo que se llama Gentleman Que contiene una crema facial y corporal de 100 mililitros Nos va a valer para hidratar cuerpo y rostro Y un perfume de 45 mililitros El lote completo que viene además en esa caja con esa imitación como a madera Cuesta 4 euros, está bastante bien Y deciros que la crema corporal y facial tiene glicerina y aloe vera Que ayudan a hidratar y suavizar la piel Así que bueno, esto ya luego ya sabéis que los perfumes van gustos Este es bastante masculino, es menos acuático que el anterior que os he comentado Y este aún así, aunque es un poquito más intenso, pero también huele muy bien Luego otro lote que tenemos que salió hace poco es este lote de Flor de Mayo El Poker Love que contiene por 4 euros la colonia de 45 mililitros Y un gel hidroalcohólico de 80 mililitros que también está muy bien Tenemos por ejemplo este lote Misty Booth que por 4,80 tiene la colonia de 100 mililitros El gel de baño de 100 mililitros, desodorante de 100 mililitros y un After Save de 100 mililitros Tenemos también por menos de 10 euros el lote Como Tu Fuerza Que ya sabéis que nos viene con este estuche Viene una colonia de 100 mililitros, una mini colonia de 30 Y como os digo, cuesta todo 9 euros El lote de hombre 9.60 Sport, 4,90 Y contiene colonia de 200 mililitros, gel shampoo 200 mililitros y desodorante de 150 mililitros Por menos de 10 euros también tenemos el lote de hombre Extra Tine Que este también lleva tiempo, cuesta 7,15 Tiene perfume de 50 mililitros, spray corporal de 75 mililitros y crema corporal de 100 mililitros Por 7 euros tenemos también el lote Extra Tine, este en color verde Que se llama I Have a Love of Likes But Not Yours Que contiene perfume de 50 mililitros, gel shampoo de 100 mililitros y un Necesser también a juego en verde y con las letras en naranja También tenemos un lote de hombre de criterio Ego Que contiene colonia de 100 mililitros, mini perfume de 20 mililitros y gel shampoo de 150 mililitros Y todo el lote cuesta 9,50 Luego tenemos el Como Tú Plata Igual que lo teníamos en navidades y en San Valentín 9,50 Colonia de 100 mililitros, mini colonia de 30 y el perfumador portátil Tenemos también por menos de 10 euros el lote de Muy Mío Bustamante Que tiene la colonia de 100 mililitros y un desodorante de 150 mililitros El lote de hombre Jax Esta ya sabéis que es una colonia bastante clásica Viene por 6,90 Colonia de 100 mililitros y un desodorante de 200 mililitros Un poquito más deportivas tenemos las de Adidas Tenemos lote Adidas duplo, contiene dos colonias 50 mililitros de la colonia Get Ready y 50 mililitros de la colonia Team Fight Cuesta todo el lote 9,50 De Adidas también tenemos este lote Ice Dive Que contiene 50 mililitros la colonia y un desodorante spray de 150 mililitros Tenemos también un lote de hombre de Brumel por 9,30 Que tiene la colonia de 125 mililitros, el After Save de 125 mililitros y un desodorante de 200 mililitros Este viene también con bastante cantidad de cada producto Luego un lote que suele gustar más a los adolescentes es este lote de Mark Market Hero Sport Colonia de 100 mililitros y un desodorante de 150 mililitros 7,95 Tenemos por menos de 10 euros este lote de hombre de Ikiru Contiene la colonia de 100 mililitros y una mini colonia de 30 mililitros Y cuesta 9,50 Luego tenemos también el lote de hombre Capítulo Marino Por 7,50 nos viene la colonia de 200 mililitros, un gel de 100 mililitros y el After Save de 100 mililitros Este también tiene cantidades bastante grandes de cada producto Por 7,95 Lote Bustamante Muy Mío Night Que contiene la colonia de 100 mililitros y el gel de baño de 75 mililitros En la imagen siguiente vemos el lote de hombre Gold Que ya le tuvimos en Navidad de 100 San Valentín Que contiene un gel fijador para el cabello de 100 mililitros Un gel de baño de 250 mililitros Una mascarilla facial de Tox De estas que vienen con un tisú para aplicar de una sola dosis Un bálsamo After Save de 100 mililitros Y un desodorante Body Spray de 200 mililitros Todo el lote con todos estos productos cuesta 4,95 También muy asequible tenemos el lote Flor de Mayo Black Intenso Con un mini perfume de 25 mililitros y un Body Meal de 30 mililitros Cuesta 3 euros Tenemos también de Flor de Mayo Otro lote que ya sacaron de cara a Navidad Espero que vuelven a tener para el Día del Padre Este lote de Flor de Mayo Him Contiene un perfume de 45 mililitros Un gel de baño de 160 mililitros Una crema facial y corporal de 80 mililitros Y todo el lote que viene además con esa cajita Cuesta 4 euros Y esto ha sido todo en el vídeo de hoy Si os gusta este tipo de vídeos ya sabéis Dedito arriba Dejadme en comentarios lo que os parece O si vais a comprar alguno de los dos nuevos productos Y os mando un besote enorme Hasta el próximo vídeo Chao Caliopeños ¡Gracias! ¡Gracias!